La prioridad en estos momentos tan delicados y difíciles pasa por escuchar al sector comercio y dotarles de toda la financiación y liquidez necesaria para que no tengan que cerrar las puertas de sus negocios. Estamos hablando, por un lado, de empresas comprometidas que han estado trabajando sin descanso para que tuviésemos los productos necesarios en esta pandemia, atendiéndonos en las tiendas de barrio, supermercados y, en muchos casos, llevándonos la compra a casa. Y, por otro lado, hablamos de los comercios que no han podido abrir la persiana porque no se han considerado necesarios o esenciales. En ambos casos son autónomos, microempresas, empresas familiares, con lo cual todavía han quedado más esquirmados en sus recursos. A lo que se enfrenta en estos momentos el sector del comercio es a unas pérdidas inasumibles por la falta de seguridad que se ha creado y que sigue creando la situación en la que nos encontramos. La liquidez en estos momentos es primordial y toda ayuda es poca. Y desde Vox no es la primera vez que decimos que hay que recortar en el número elevado de altos cargos y reforzar la estructura de los trabajadores de base. Y así se demostraría que todos queremos ayudar y somos conscientes de los problemas. Las campañas de publicidad deben ir orientadas a que la ciudadanía vuelva a creer y a tener confianza en nuestras tiendas de siempre. Implementadas, en este caso, con la innovación propia del siglo XXI y la competitividad promocional que tan necesaria es en estos momentos. Pero siempre sin perder de vista que hay personas que, por ejemplo, por su edad, no van a llegar a poder usar esas nuevas tecnologías. Tenemos que crear un comercio competitivo y orientado para todo tipo de consumidores.